La senadora Lili Tellez presentará iniciativa de reforma contra el aborto. Detalló que no habla de criminalizar con cárcel a las mujeres que practican un legrado, sino de aplicar otro tipo de castigo. En su propuesta, la legisladora de Morena garantiza que la prisión podría ser conmutada por tratamiento psicológico o servicio comunitario. ¿Por Lili? ¿Lili Tellez? ¿Por qué? ¿Por qué Lili Tellez? Por supuesto es un tema muy controvertido, es un tema que toca muchísimas fibras tanto en hombres como en mujeres, los toca en el norte, en el centro, en el sur de la República, pero lo cierto es que este tema no se va a resolver criminalizando a las mujeres. No se va a resolver así. No hay ninguna mujer que vaya a interrumpir su embarazo como si fuera una fiesta, así, ¿qué hacemos hoy? Por supuesto que no. Es una decisión dificilísima para las mujeres que la toman. Muchas veces esa decisión entraña entre salvar la vida del bebé o la vida de la madre y eso hacerlo en un lugar, en una clínica clandestina en donde se pone en riesgo la salud de las mujeres es doblemente aterrador y peligroso. Es un asunto de salud pública, sí lo es. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.